Música Gianluigi Colalucci, director de la última restauración que se llevó a cabo en la Capilla Sistina del Vaticano, ha visitado la restauración de los frescos de la Iglesia de San Nicolás de Valencia. Colalucci ha destacado que, una vez concluyan los trabajos, las pinturas del templo serán una obra de arte de gran riqueza para la ciudad. Mi opinión es positiva. El trabajo está haciendo muy bien. Creo que esta sea una nueva riqueza de Valencia, porque antes de la limpieza no se veía nada, todo negro. Y ahora será una obra de arte de más por Valencia. Respecto al proyecto de restauración que están llevando a cabo la Universitat Politècnica de Valencia y el Arzobispado de Valencia con el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero, Colalucci ha destacado el uso de técnicas modernas y ha asegurado que Valencia se encuentra al mismo nivel que otras ciudades europeas con gran tradición en materia de restauración. Bueno, siempre le piori, la flangeli... Sí, aquí como una universidad moderna usan técnicas nuevas. Esta es una garantía también de la bontad del trabajo. Los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal en la iglesia de San Nicolás constituyen uno de los bienes de mayor interés artístico y cultural de la comunidad valenciana. Los trabajos realizados hasta el momento han sacado a la luz el original del autor y han permitido comprobar cómo Vidal plasma el programa iconográfico de su maestro, Antonio Palomino. En el proyecto se están utilizando avanzadas técnicas de restauración que incluyen el uso de bacterias educadas para limpiar las obras de arte, así como el uso de ultravioletas e infrarrojos, entre otras técnicas. Los trabajos iniciados en 2013 está previsto que se prolonguen hasta finales de 2015. Gracias por ver el video.